Vamos a hablar de temas internacionales. Atención a esta noticia que dice funcionarios corruptos de Ucrania. Atención, venden el material militar donado por Occidente y solo entre el 30% y el 40% de las ayudas llegan a los soldados. ¿Se acuerdan ustedes de esa película de Nicolas Caine donde era un ucraniano con su mujer, etcétera, que era un traficante de armas? Además, ¿se acuerdan? Pues al parecer hay muchos que están haciendo su papel y se están ganando muchísimo dinero con las armas que manda Occidente. Señor Solaeche, ¿qué opina usted de esto? Bueno, esto no es nuevo, no es desde esta guerra. Esto ya muchísimo antes, previamente 2015, o ya en la guerra de Irak, Siria, esto ya se ha venido trayendo. Esto se maneja de una forma muy sencilla, que está investigado. Lo que pasa es que es difícil controlarlo, pero sí está investigado. Que esto se origina en la Dark Web. La Dark Web, tú te pones en contacto con ellos, tienes unos códigos de acceso y, bueno, pues esto funciona. Un ejemplo, ellos funcionan, por ejemplo, los ucranianos, la mafia ucraniana funciona a través, como ellos llaman, barriles de aceite. Un barril de aceite tiene 10 unidades, son 10 fusiles automáticos. Van en aceite y entonces estos se transportan a través de los barcos de las ONGs. La mafia ucraniana está en contacto con la mafia internacional del tráfico de armas y esto se ha venido haciendo desde hace años. O sea, no es solamente desde esta guerra. Es sabida, además, que Ucrania, uno de los grandes problemas que tuvo para incorporarse fue la terrible corrupción de arriba a abajo que siempre ha venido trayendo. Es histórica. O sea, no es que Zelensky haya venido a poner orden, sino que se ha continuado exactamente igual a todos los niveles de la administración con esta corrupción y esta mafia. Entonces, cuando se pregunta a Blinken de Estados Unidos oye, ¿qué pasa? ¿Dónde va a terminar toda esta ayuda? ¿Dónde va a terminar este armamento? Primero que te dicen que la información que ellos tienen es que esto lo llevan manualmente. Es decir, la entrega de miles de millones de armamentos lo llevan en papel. En papel. Estados Unidos lo entrega y ellos saben que gran parte, por el porcentaje, se va a perder. Claro, si estamos hablando de unos índices que hay gente que dice bueno, hasta el 40% se pierde, estamos hablando de muchos miles de millones que se pierden en ayudas al armamento. ¿Y dónde esas armas terminan? Pues estas armas terminan en todos los grupos revolucionarios del mundo. ¿Y terroristas? Claro, revolucionarios de todo el mundo. De todo el mundo. Tú en la dark web puedes comprar lo que quieras. Un rifle automático puede estar alrededor de los 1.200 dólares. Te lo mandan nada más con todo tu armamento, etcétera, y te lo ponen en donde tú digas, en el puerto que tú quieras. O sea, sé que estamos cogiendo y armando a terroristas. A ver, oficialmente no. Estamos defendiendo la democracia en Ucrania, eso digo oficialmente, extraoficialmente, desgraciadamente, desde Afganistán, Irak y tal, bueno, se han comprobado que las armas con reseñas, es decir, que un mes o dos meses antes estaban todavía en los almacenes de Estados Unidos o de los países europeos que también arman. Es decir, primero Estados Unidos que tiene el 40% alrededor del 40% del negocio mundial de las armas. Luego viene China que tiene como el 19%. Francia, que es la tercera potencia que está también armando. Luego viene Italia, Alemania y nosotros con un 2,5% que realmente nuestra venta de armas es muy insignificante. Más bien, es tema naval, donde ahí somos importantes, somos una gran potencia. Cuántos temas de armamento naval. Yo iría un poco más allá, que usted habla de la corrupción en Ucrania. De hecho, Zelensky es producto de la corrupción ucraniana. La elección de Zelensky y el Euromaidan y todo lo demás. Pero tú arrancaste poniendo como ejemplo la película The Lord of War de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra. Y toda película hollywoodense tiene su aspecto hollywoodense que exacerba o exagera la realidad. Pero hay una organización muy bien reputada, que es tal vez de las más nefastas que existen sobre la faz de la Tierra, que es la Agencia Central de Inteligencia. Y hay otra película que protagoniza a Tom Cruise, que se llama Barry Seale, Solo en América, que explica claramente algo muy similar. El señor Barry Seale era un piloto comercial que fue reclutado por la CIA, que terminó llevando en sus avionetas proporcionadas por la CIA armas a los Contra, a la época de los Contra en Nicaragua. Pero lo que ocurrió es que él también había traficado droga para el cartel de Pablo Escobar. Y llegó un punto en que, con la cobertura de la CIA y sin la CIA saberlo, esas armas que estaba enviando la CIA supuestamente a los Contra, terminaron armando el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y lo que los Contras esperaban era que le financiara el cartel de Cali y el cartel de Medellín con droga. Entonces, no es de sorprenderse que estén ocurriendo este tipo de cosas. Otra película que se llama Perros de Guerra, relata un hecho real de dos chavales de 22 años que montaron una agencia de comercialización de armas online, comprándolas en Amazon y revendiéndolas, y terminaron falsificando facturas y todo lo demás, agarrando el contrato más grande que tenía el Pentágono para la guerra de Afganistán, que después fue conocido como el contrato afgano, para proveer municiones de AK-47 a los insurgentes afganos al inicio de la guerra de Afganistán. Se les cayó el negocio cuando un proveedor de armas de estos del mercado negro les dijo, les doy las balas a 0.20 centavos de dólar, pero esas balas eran producidas en China y entonces tuvieron que montar una maniobra y ahí se les cayó todo. Entonces no es sorprendente que esto le esté pasando a Estados Unidos. Y el problema es que estamos verdaderamente defendiendo la democracia o estamos haciendo negocios ulteriores sobre texto de defender la democracia.